La constructora Viarde, como empresa socialmente responsable, se preocupa por ayudar a la sociedad, así como por el bienestar y salud de sus propios trabajadores. Es por eso que la empresa, en conjunto con la CROP, su sindicato de trabajadores, realiza con frecuencia exámenes médicos a cada uno de los que conforman esta empresa. Todo esto mediante un laboratorio móvil que cuenta con el equipo y la tecnología necesaria. Viarde, como patrocinador oficial, colabora con Viva la Gente, donde la misión principal es unir al mundo a través del servicio a la comunidad y la música. Juntos, Viarde y Viva la Gente, con el dinero recaudado del evento, ayudamos a comunidades de escasos recursos de la zona metropolitana de Guadalajara y también realizamos un donativo especial a Mayama AC. Constructora Viarde es una empresa conformada por gente joven con ganas de trabajar y hacer las cosas bien y diferentes, así como por gente con más de 35 años de experiencia laboral en el área de la construcción, con presencia en el Estado de México, Distrito Federal, Guerrero, Zacatecas y Jalisco. Nos especializamos en la venta de espacios habitacionales y comerciales, así como a la promoción de proyectos, lo que implica la adquisición de terrenos, estudios de mercado, elaboración de proyectos, administración, construcción y venta. Actualmente, trabajamos en colaboración con el arquitecto Javier Sordo Madaleno en la construcción del edificio residencial Vista Vento, una obra de arte arquitectónica única e irrepetible. covenantal complementar un granito hospital. . . . . . Gracias por ver el video.